Por lo menos acá a través de las fotos, Marga la redundancia, y está bárbaro, ¿no? Cerati Almas. Sí, en realidad es un trabajo bueno que llevó su tiempo, porque, bueno, como ya saben, Gustavo Cerati estuvo internado, lamentablemente, durante cuatro años en una clínica, y frente a esa clínica se gestó un proceso muy particular de sus fans hacia él y a su familia, ¿no? También, que estuvo todos esos años cuidándolo. Y, bueno, lo que traté fue justamente de documentar todos esos mensajes que la gente desde distintos países de América Latina, distintas partes de Argentina, le dejaba en esa pared. Bueno, y por eso, bueno, no sé si querés que muéstrales una fotito que las tengo acá a mano, para que entiendan un poco más el concepto. Ahora enseguida me mostrás las fotos, pero ¿cómo nace esta idea tuya? Vos estás en Olivos, pasabas por Núñez, dijiste, ¿cómo no voy a retratar estos momentos históricos, si querés, de alguna forma, cómo no voy a relatar, cómo no voy a mostrar la pasión que tienen los fans por su ídolo? ¿Fue una cosa más o menos así? En realidad yo vivía a la vuelta de la clínica en ese momento, así que, bueno, era inevitable que pasara por ahí. Y, bueno, siempre ver un cartelito nuevo, bueno, el desgaste, ¿no?, a través de los años de quizás la misma imagen que la emparchaban o, bueno, que se iba deteriorando y alguien venía y ponía arriba otra imagen. Y, bueno, se fue armando ese collage tan conmovedor durante todos esos años que, bueno, cámara en mano era de alguna manera inevitable que lo fotografiara, ¿no? La verdad que, bueno, ahí estamos viendo, ahí estamos viendo, Paula, imágenes de estas imágenes tuyas que vos sacaste, que sacaste ahí frente al sanatorio. Y la verdad que uno ve, no solamente un testimonio a nivel histórico, digamos, sino que uno puede advertir esa pasión que tenían los fans por Gustavo, ¿no? Porque no es solamente ver esa foto dentro de un contexto histórico, sino esa foto te transmite la pasión que tenía la gente, muchos que por ahí vivían en otras provincias o en otros países que se acercaban hasta ese lugar, ¿no? Sí, así es. Es llamativo, como te decía, que hay mensajes, bueno, quizás eran turistas que justo pasaban por ahí, pero, digo, se tomaron el trabajo de armar, había incluso placas que estaban puestas con cemento en la pared, había mensajes en el árbol que estaba ahí en la vereda, no sé, en todas partes se encontraban algún, bueno, aún hoy hay testimonios todavía escritos con recador en la pared, aunque bueno, ya se, la emprolijaron un poco, digamos, la pared porque es de un estacionamiento privado, pero aún hoy se encuentran todavía esas muestras que, bueno, solo el, digamos, esa comunión que conforman, ¿no?, los fans a través de esa necesidad de estar en contacto más en esa situación tan complicada y con tanta esperanza también, ¿no?, para que se recupere, porque, bueno, era el mensaje que unificaba, digamos, sus deseos en este momento. Paula, recordemos que esa pared de la que hablás no es la pared del sanatorio, sino la pared de un vecino cualquiera que tenía enfrente, ¿no?, al sanatorio, ¿es así? Sí, exacto, sí, después investigando un poco, bueno, investigando, chusmeando un poco las redes, descubrí que ese estacionamiento en realidad era de una persona que era fan también de Soda Stereo y por eso cedió la pared para que la gente, porque la verdad, no cualquiera, ¿no?, soporta que durante tanto tiempo le vayan pegando papelitos, este, o bueno, distintas imágenes, porque no solo había mensajes, había, qué sé yo, fotos de Publiese, que ya sabemos que es el antimufa para la gente de la música, gente, bueno, de Fineta, que, bueno, lamentablemente también había fallecido hacía poco, del Papa, no sé, distintos personajes que hacían a, justamente, pedir este deseo, ¿no? Así que, bueno, no era casual. Todo esto, Paula, lo compilaste en un libro de fotografías, ¿es así? No, en realidad, mirá, es una cajita. A ver, ah, ahí tenés la cajita, sí, sí, sí. A ver, mostrara por favor. Tengo la cajita para que se vea, se entiende un poco mejor, ¿ves? Es una caja. Ajá. Que, bueno, tiene un texto que explica más o menos todo lo que te voy contando. Sí. Uy, bueno, se me van a caer. Y, bueno, y adentro hay fotos que son, bueno, lunas de los tantos. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Ah, claro, no, habíamos visto la caja. Es una caja con estas fotos, ¿no? Claro, es engañosa, ¿no? Claro, es una caja, claro. Decías un libro, no entendía bien. Ah, y esta caja tiene la particularidad, a ver, decime si no me estoy equivocando, de que son todas únicas, ¿no? Porque la tapa, digamos, de la caja es distinta, ¿siempre es así? Sí, exacto, es un collage que voy armando a partir de una misma foto, pero que, bueno, voy tomándome el trabajo de ir dándole distintas formas, porque, bueno, la idea es hacer, de alguna manera, un objeto de colección para aquellos que, bueno, que tengan ganas de tener sus mensajes, o, bueno, los mensajes de alguien que lo colocó ahí. ¿Vos sabés que acá la conductora de este programa tuvo esa experiencia de ir hasta el sanatorio? Porque el hijo de él era fan de Serati, así que pasó por ese lugar en aquel momento y también vio todas estas fotografías, estas cosas que los fans pegaban o pintaban o dejaban ahí enfrente al sanatorio, así que tuvo esa experiencia en carne propia, digamos. Mirá vos, me encantaría charlar con ella, porque justo estoy haciendo la búsqueda de a ver, de a ver si, no sé, si puedo encontrar, ya sé que pasaron, ahora este, el año que viene son 10 años, pero estaría buenísimo escuchar, ¿no? De primera persona la historia de quien dejó ese cartelito y que cuente, bueno, qué lo o la motivó a dejarlo ahí. Ajá. Bueno, ¿y cómo podemos conseguir Serati Almas? Bueno, tengo una pequeña tienda en la nube, en la nube, donde justamente, bueno, está el link en mi cuenta de Instagram, donde pueden acceder a esa tienda virtual para adquirir la cajita. Perfecto. ¿Y cómo te buscamos en las redes, Paula? Pau Cicogna, que mi apellido es medio complicado, pau, c-i-c-o-g-n-a, punto foto. Pau Cicogna, Cicogna es en realidad, ¿no? Claro, sí, sí, viste que es italiano y igual, es complicado. Pau Cicogna, mirá, ya que me pediste que querías hablar con alguien que tuvo esa experiencia, te trajimos a la conductora para que charles con ella. Hola, un gusto. Hola, Paula, gracias. Qué lindo poder conversar con vos, con Mariano, realmente, si me trajiste como una nostalgia, porque las vueltas de la vida, mi hijo era chico, esto fue hace unos cuantos años atrás, y recuerdo que haber viajado hasta Buenos Aires con los carteles que ellos y otros, él y otro sobrino mío, le habían preparado y llevar y pegar en esa pared de enfrente, que para mí también fue como una emoción y un shock, porque tampoco me esperaba ver esa situación, y la verdad que fue muy emocionante. Para ellos fue una felicidad el estar ahí, dar su apoyo, y mirá las vueltas de la vida que mi hijo vive hoy en Miami, y antes de la pandemia estaba la gira esta, con el holograma, y compraron la entrada, rápido fueron y compraron la entrada. Bueno, después pasó lo de la pandemia y eso se postergó, pero ese amor, ese fanatismo y ese apoyo que, chicos, te estoy hablando que en ese tiempo eran chicos de 14, 15 o 13 años, o sea que, fíjate vos que de tan jovencitos y ya con esa pasión hacia Cerati, hacia Soda, hacia la música. Mirá vos, bueno, el 28 de febrero tocan en Miami, así que los va a poder ver. Los va a poder ver, exactamente, sí, seguro va a estar ahí. Bueno, qué emoción, gracias por contarme esto, porque la verdad que siempre me faltó, ¿no?, como esa pata de conocer las historias, bueno, no sé, uno va haciendo las cosas de a poquito, ¿no?, a veces, y en el momento, bueno, no encontrará a la gente poniendo el cartel, sino quizás les hubiera preguntado. Claro, imagínate esto que fue, viajar desde el interior con los carteles, o sea, nos trasladamos desde Corrientes hasta Capital, después llegar, buscar la dirección, tomarnos el tren, ir, bueno, ¿dónde queda?, qué sé yo, bueno, llegar y poner, mirar a la ventana, los chicos decían, ¿y qué ventana será? La verdad que una experiencia linda, sobre todo para ellos que amaban, que lo amaban, que les encantaba, y bueno, era su forma de darles su apoyo. Sí, aparte, bueno, les va a quedar ese recuerdo toda su vida. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, ahí mirá, tenés historias de gente que desde el interior del país fueron también a poner sus carteles y a dar su apoyo. Bueno, muchas gracias por compartirlo. Gracias a vos por todo el trabajo que realizás. Bueno, Pau Sicoña, Cerati Almas, la despedimos con este relato fotográfico, con esta cajita, con este box tan interesante que ideó y que en algún momento tuvo la experiencia de ir recopilando esos testimonios, ¿no? Esos testimonios ella misma a través de su lente, a través de su cámara de fotos. Gracias, Paula, por tu tiempo y por esta entrevista. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Un gusto. Adiós, adiós. Cerati Almas, Cerati Almas. La verdad, lindo, interesante, ¿eh? Interesante. Y te cuento que a raíz, bueno, de Nico, yo también me hice un poco fans porque nos íbamos a escuchar cada vez que aparecía por la zona o alguien que viste que hacía un cover de ellos, siempre presente. Bueno, me despido, me despido de este bloque, ¿no? Y ya voy despidiendo el año, ¿no? Voy despidiendo el año, voy levantando esta copa, que no es simbólica, ¿eh? Es una copa real, real. Y brindo, brindo con ustedes que están del otro lado, del otro lado, como siempre, agradeciéndole la presencia, agradeciéndole la compañía, porque se hacen sentir, es muy lindo saber que están del otro lado acompañándonos siempre, siempre, no solo en María Lirio, sino en toda la programación de T5 satelital. Brindo, brindo porque sigamos manteniendo este contacto a través de la cámara con ustedes, ¿no? Porque sigamos contactados, sigamos, porque sigamos enchamigados, acompañándonos, haciéndonos compañía, y que ese sea el sentimiento también que ustedes tengan en este nuevo año que va a comenzar dentro de muy pocas horas. Este año vertiginoso que tuvimos, porque fue un año de vértigo, venimos ya en un año de vértigo, en un periodo de vértigo, pero me parece que en medio del vértigo hay que saber cómo manejarse, cómo salir airoso de estas situaciones. Así que espero que todos pasen, parece que estamos a cinco minutos ya de año nuevo, pero falta, ¿no? Pero bueno, desde acá, un brindis, un salud muy grande con ustedes, gracias por estar del otro lado. Gracias, Gabriela, por prestarme tu tiempo también aquí en María de Lirio y salud. Salud. Feliz 2022. Feliz 2022. ¿Nos vamos a la tanda ahora? Nos vamos a la tanda porque tenemos mucho más para seguir compartiendo en esta linda, linda tarde, a pocas horas ya de terminar el 2021. Quédate ahí que ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!